Que en mi familia nos juntamos cuando alguien se muere más fácil que en las fiestas. Y es un pedón jolgorio, güey. Está con madre. Está con madre. Está con madre, sí, güey. Ya los extraño. Ojalá se muera alguien. Sí, güey. Sí, es neta. O sea, sí piensas. Sí, sí, sí. ¿Quién se va a morir pronto? Ay, mi tía tal. Sí, güey. Cagüevo. Ya tienen hasta una quiniela. Güey. Neta. Mi papá, mi papá. Mi papá se lo llevó a la verga, ¿no? De que él era de los principales promotores de esa madre. Y pues le tocó a él. Y él no se tenía la quiniela. No se tenía la quiniela. No se tenía la quiniela. Pero bueno. Pero sí el vato sí decía, mira, ya tu tía tal, ya. Tu tía tal, ya también ya mero. No, mi tío no sé quién también. Ya se lo va a llevar la chingada. Decía, no, hombre. Mira, este año va a haber cuatro. Yo digo que va a haber cuatro. Ahí vamos a ir viendo. Y se moría alguien. Decía, ves, te dije. O sea, ya tenía las estadísticas. Que se cae el promedio por años. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego ya cuando pasaba alguien de que no estaba en la estadística. Ajá. Era de que. Ah, no. Sí, no. Es, es. O sea, es un. Fue un one hit wonder. Fue un one hit wonder. No, hombre. Fue un one hit wonder. Pues bueno, ni pedo. Hay que ir al velorio y. Vamos a cafetearlo. Decía. A cafetearlo porque, güey, aparte de donde son mis papás. Digo, no sé si aquí se acostumbre. Este, ponen. Velan a la gente en sus casas, güey. Ok. Entonces, velan a la gente en sus casas y ponen carpas afuera en la calle. Y sillas, güey, y se cotorrea la raza bien duro, güey. Ah, o sea, hacen como, se cierran la calle. Ajá, exacto. Y ponen a chupar ahí en la calle, güey. Y luego ya en la noche de que llegan con tamales, güey. O así. Y estás cotorreando y cotorrean con toda la familia. Es que el pedo es ese, güey. Que se reúne la familia, güey. Y pues cuando te reúnes con la familia, pues la cotorreas, güey. Entonces, no es tanto que nos mame que se muera la gente. Es más bien, pues nos gusta cotorrear con la familia, güey. Y además creo que, al menos en México, el culto o la... Pues sí, no se puede decir el culto o la afición o la tradición de celebrar a las personas que están fallecidas. Pues es algo muy característico. Y ahorita lo que pasó con la pandemia fue que se redujo a las personas a hacer un simple dígito. Entonces, ¿dónde está la...? O sea, está muy despersonalizada ese fallecimiento. Cada persona tenía una vida. Cada persona significaba algo. Cada persona aportaba algo a su sociedad o no. Y el hecho de hacerle un tributo a alguien, aunque no esté en este plano terrenal. En este caso, pues juntándote con la familia. Es significativo para todos. Y es como, ok, vamos a juntarnos. Vamos a celebrar que esta persona... Bueno, celebrar, pues, pero... O sea, a esta persona no le gustaría que estuviéramos todos... Celebrar la vida. Sí, celebrar la vida. Celebrar la vida es una buena... Está chido. Sí, sí. Celebrar la vida y recordar a esta persona como lo que era. Sí, totalmente, güey. Yo cuando me muero... Yo ya tengo instrucciones precisas. Ya tiene. Sí, pónganme la playera del Monterrey. Te voy a decir cuáles son las instrucciones para cuando me muero. Para que me entierren a la verga, ¿no? Porque no, tampoco es eso. Mira, fíjate. Ready with me pa' morirme. Get ready with me pa' entrar a mi atabot. Pero sí, a ver, ¿cuál es? ¿Tienes tu outfit ya? No, no, outfit no. Me vale verga. Eso me vale verga. Toda la vida me vale verga. Ok. Pero estaría bien verga que me pusieran mi camisa verde, esa que traía ese día, con mi pin de la fuerza de área. Me encantaría morirme con esa madre. Ok. No, tengo una florecita, güey. La neta, yo creo que eso es lo único. Tengo una florecita que me gusta mucho, que es esta que tengo aquí. Ok. Las red poppies es una... Red poppies. Se llama red poppy. Con doble P y griega. ¿Poppy como... Sí, poppy. Red poppy con O. Y doble P. Poppy. Ok. Pero con O. Sí, güey. Red poppies. Va a salir Clifford, güey. Ahí está. Amapola. Es esa. Ok, la amapola. La red poppy. De donde salen las sustancias... Ajá. No aptas para... Sí, no aptas. ...todo público. Pero tiene todo un simbolismo, güey. Los británicos. De la Primera Guerra Mundial, güey. Está bien chingón. Es un simbolismo para los caídos, güey. Que viene... Todo viene de un poema de... No me acuerdo cómo se llama el huerga. Ah, está, mira. O sea, poema de la Primera Guerra Mundial... In Flanders Fields, güey. In Flanders Fields. Entonces, cuando hay un día, güey, de los caídos en Inglaterra... Y utilizan red poppies, todos, un pin... Para... Como para celebrar o para recordar a los caídos. Entonces, esa flor tiene mucho que ver con la muerte, güey. Pero también tiene que ver con la esperanza. Entonces, cuando... O sea, cuando descubrí esa madre, me gustó un chingo. La descubrí porque fui a Kansas City, güey, una vez... Al... Al Museo de la Primera Guerra Mundial, güey. Y cuando llegas ahí al Museo de la Primera Guerra Mundial... La de cuenta que pasas por un puente... Y en la parte de abajo... Hay un campo de red poppies, güey. ¿Hay imágenes de ese...? Debe ser que sí. ¿Cómo se llama? ¿Museo? Museo de la Primera Guerra Mundial. Kansas City. Ahí está. A ver, hasta imágenes 3D. Es ahí. Ahí fui. Ok. Nació en un museo de Warhammer. Morido, ok. Entonces, entras, güey. Puta, güey. Bueno, creo que si pongo imágenes... Sí. O sea, si eres muy fan de ir a museos. Sí, me gusta. De guerra, güey. O sea, los museos de otras pendejadas. O sea, antropología, no te gusta. También. A mi mujer le gustan un chingo los de arte, güey. Por ejemplo, fuimos al MoMA, güey. Sí. Sí, ese es ese, ¿no? El MoMA, el de Nueva York. Sí, el Museo Modern Art. Bueno, pero puta, güey. Ella estaba de que extasiada... Y yo al lado de ella, güey, de que... Sí, mi amor, de que te acompaño. Y la verga. Viene un perrito de globos inflando. Sí, 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 güey. Y yo así de que... Así de que... Y tu esposa así de que no lo entenderías. Sí, no lo entenderías, pendejo, yo. Sí, seguro que no. O sea, fuimos... Güey, tú vas a hacer lo que me pasó en verga en el MoMA, güey. Estaba en verga, güey. Estabas en el MoMA, güey. Y yo de que... Tengo un vergo de sed. Y me daba un chingo de culo abrir un refri que abrí ahí porque no sabía hacer una instalación. O sea, de verdad. De Pepsi, güey. O sea, qué pedo, güey. Entonces, eso pasa en el MoMA. Eso me pasaba. Y aquí, en este museo, yo estaba así de que chorreadísimo. Y ella estaba sentada en una banca así de que apúrate. Porque, güey, pues te digo... Obviamente tenemos aficiones completamente diferentes. Bueno, muchas iguales y muchas diferentes. Pero aquí, en este museo, fue donde conocí más sobre la Red Poppy, güey. Entonces, me regalaron un pin de la Red Poppy. ¿Este de aquí es parte del museo o no? La neta no me acuerdo. Ok. Este... Mira, eso sí es del museo, güey. Esto también. Eso también. Eso también. Cabrón, están las pinches trajes originales, güey. De los soldados prusianos y la... No mames, güey. Le decía mi vieja de que... No mames, o sea... Te topas a ese hijo de puta así de frente, te cagas. O sea... De que pinche agresividad en los vestuarios, güey. En los uniformes, güey. Unas madres en la cabeza con picos de metal, güey. Vete a la verga, güey. O sea, debe haber sido horrible, güey. Estar ahí, cabrón. Y obviamente, pues... Digo, si a la gente le gusta todo ese pedo de la guerra, güey. Sabrá que la Primera Guerra Mundial fue la guerra más estúpida de la historia, güey. Donde nadie ganó a la verga. O sea, fue una pendejada. Fue de okis. Fue de okis. Fue una puta guerra donde había... Un bando de pendejos de un lado de una zanja... Y un bando de pendejos del otro lado de una zanja aventándose cosas, güey. Y de pronto... A alguien se le ocurría correr hacia el otro lado de la zanja... Y los demás los masacraban antes de que llegaban, güey. Entonces, años pasaron en que... Nada más era... ¡Ah, muertos! ¡Ah, muertos! ¡Ah, muertos! O sea... No mames, güey. Pinche guerra súper pendeja, güey. Entonces... Cuando vi todo eso, güey... Dije... ¡Puta! Está increíble. O sea... Históricamente... Es una mamada. Está increíble todo lo que pasó. De la verga que muy mucha gente de lo pendejo. Pero... Está bien chido, güey. Todo... Eh... Como que todos los simbolismos y todas las cosas que surgieron de ahí. Todos los... Incluso los avances tecnológicos. Eso es lo que me gusta de lo que ha pasado con las guerras. Ajá. Y... Después de la primera fue todo esto de la revolución industrial, ¿o no? Eh... Sí, güey. ¿O fue de la segunda eso? No, fue... Perdido en... La revolución industrial fue mucho antes, güey. Pero... Digamos que en cuestiones bélicas, güey. Después de la primera guerra mundial... Hubo un avance, así un crecimiento... Eh... Exponencial. Exponencial, güey. De la tecnología, güey. O sea, se la supermamaron. De la primera guerra mundial a la que se agarraban a machetazos, güey. A la segunda, creo... Son... Esto terminó como en el diez y algo. 19, no me acuerdo. 20, no sé. Este... Y la otra fue en el 40. 20 años después, güey. 39 la segunda. 20 años después... Y a la verga, güey. Ya había aviones pasados de verga, güey. Había tanques pasados de verga. Había ametralladoras cabroncísimas. La... La bomba, güey. La bomba atómica. Incluso también había armas biológicas ya, ¿no? Ya había. Pero según Hitler no quiso utilizarlas porque tenía traumas de su infancia. Pero bueno, volvamos al tema de la flor. Porque eso está con madre. Sí, eso es lo bonito de la vida. Entonces, esta pinche flor representa la esperanza y todo ese pedo, ¿no? Pero porque es inglesa. O sea, si... Los ingleses la adoptaron porque el poema es inglés, güey. Es sin... No me acuerdo. Ahí estaba, güey. In Flanders Fields, no sé qué. Sí, en Flanders Fields. Este... Y habla sobre... Dice que de los campos de amapolas, no sé qué chingados. Ahí por ahí debe estar. Sí, emblema de la amapola. El emblema de la amapola. Ah, para recaudar fondos. Para los veteranos, sí. Ok, es como los simbis, ¿no? De aquí de que... Ándale. Se usan para recaudar fondos, pero a la vez son símbolos de algo más grande, ¿no? Exactamente. Entonces, güey, tuve esta afición por la Red Poppy y... Como que mezclé de que, ah, qué pedo con la Red Poppy y la afición de mi familia y de que nosotros nos identificamos mucho con ese pedo de la muerte, la madre. De hecho, si te fijas, aquí tengo una calavera y tomo una pregunta, ¿por qué? La neta, no sé por qué me la puse, pero después entendí algo muy cabrón. O sea, no lo hice a propósito. Me la puse porque me gustó y después ya le encontré un significado, güey. Y fue bien pendejo porque yo no me había dado cuenta. Pero cuando yo estaba cocinando, güey, quería probar algo. Y la puse aquí, le hice así. Dije, ah, no mames. Es como el clásico Memento Mori, ¿has escuchado el Memento Mori? Es como, ¿te vas a morir, pendejo, algún día? Y cada vez, güey, que pruebo la comida, le pego un chupetón a la muerte, güey. Está bien verga. Y ahora lo digo así, digo, la realidad es que lo descubrí después de habermelo hecho. Ni siquiera sabía por qué lo hice. Porque me gustó, te digo. Y después dije, a la verga, güey. A lo mejor inconscientemente lo hice. No sé qué pasó, pero está ahí, ¿no? Y me gusta. Y ahora que se murió mi perro. Tu popi. Que fue un gran perro, güey, la neta. Cambió cosas en mi vida, ese güey. Este, no quise ponerle la clásica de que el nombre. La fecha. Sí, la fecha. No, le puse tres red popis y su cara, güey. Y ya. Entonces, cuando me muera, necesito, necesito que cuando me entierren me pongan mi red popi. Me entierren con mi red popi. Chingue su madre. Y vámonos. Pero ahí te van las instrucciones. Lo chido de esto eran las instrucciones de mi muerte, güey. Así, ¿cómo llevar? ¿Manual de...? Manual de cómo llevar el velorio funeral de Borrecito. Ya mi mujer ya se lo sabe. Ok. Pero lo voy a repetir. Número uno. Ya escogí la funeraria, güey. Ya le dije, tiene que ser ahí porque está bien fresa. Me gusta. Ok. Es en Monterrey, me imagino. Sí, es en Monterrey. Ok. No voy a decir el nombre de la funeraria porque... A menos que me dé mi paquete de funerario gratis, lo voy a decir. Que me hagan mi ataúd personalizado. Arroba. Con estoperoles, ¿no? Forrado de Red Puppies. Red Puppies. Este. Ya ya escogí la funeraria. Es una que está fresona, que está ahí en una avenida que se llama Lázaro Cárdenas. Está fresa, está chidilla. Entonces, ahí va a ser. Bueno, aunque podrías encontrar una más fresa, quizás me cambie. Pero bueno. Después. Tienen que quitar todas las imágenes religiosas, güey. Del lugar. O sea, me vale madre que la funeraria diga, es mobiliario nuestro. Y si chinguen a su madre, me vale verga. Voy a venir a quitarlo yo desde el más allá, güey. Si no las quitan. Todo lo religioso tiene que quedar fuera. Todo, de toda religión. De toda religión. Respeto a las personas. Si alguien lleva su cruz, o sea, si alguien lleva su... Su Corán en la mano, ¿verdad? O de una mamá. Sí, su Santa Muerte. Sí, me vale verga. Es cada quien. Pero en mi funeral, que va a ser mi casa, mi fiesta, mi recibimiento, al más allá. Mi gasto. Mi gasto. No va a haber imágenes religiosas. De mi parte, por lo menos. Ok. Flores. Tiene que haber un vergo, güey. Un vergo de flores. De todo tipo. De todo tipo. Me vale verga. Gladiolas y la chingada. No me importa. De esas panteoneras. Que apeste a flor, güey. No me van a enterrar, güey. Me tienen que quemar, güey. ¿Quemar? Sí, cremar. Ah, cremar. Ok. Sí, pues que es lo mismo, güey. ¿Quién sabe, güey? O sea, es muy diferente cremar profesionalmente a inciner en meaja. Sí, no, no, no. No, cremada. Una cremada. Una buena cremada. Ok. Hace falta de repartir. Sí, hace falta. Y ya saben qué. Me tienen que tirar a la calle. O sea, no. A la calle. Sí, me vale verga, güey. Nadie se va a quedar con nada, tí. No, güey. Nada, güey. Nada. Cabrón, ¿para qué quieres andar a cargar en una puta urna, güey? Tira la verga ahí, güey. Que crezco un árbol. A ver qué, güey. Que sirva de abono. A mí me gustaría que me metieran de abono en plantas, güey. Échenselo ahí en un pinche caldo. Como sazonador, güey. Un caldo. O laven la ropa con la pinche ceniza. Que algo, güey, es que... Que me hagan jabón. Que me hagan jabón. Me vale verga, claro, güey. Me vale perga, güey. Es que ya no vas a estar, güey. O sea, en uno ya no está. Pues ya, ¿para qué? Otra cosa, güey. Tiene que estar mi ataúd ahí y abierto, cabrón. Abierto el ataúd. O sea, obviamente con el vidrio, ¿no? Ajá. Pero que me puedan ver. Ok, que se haga una piscina de tierra. No, que me puedan ver, güey. ¿Cómo te descompone? Cuando van al funeral. No, no, no. Ah, ok, ok. No me te vato, güey. No, pues dije yo, güey. Qué chato sadico, güey. No, no, no. En el funeral tiene que estar abierto. Sí, sí, sí. Para que me pueda ver la raza por última vez. Que me parece que es grandioso. ¿No te gusta ver a los muertos cuando... ¿Te da qué ansiedad o qué? Ay, ¿dónde estuviste en sección de Calderón? Yo no veo a los muertos. Los muertos me ven a mí. Sí, la verdad es que hay mucho... Digo, ahorita que mencionas lo de lo paranormal. Me ha tocado ver que gente que prepara precisamente los cuerpos para los velorios. Que dicen que la gente ya no reconoce el rostro del muerto. Porque pues ya pasan... Sí. Pasa el tiempo y pierde los ojos faciales y cosas así. Sí, sí, pasa. Creo que sería muy impactante, pero... Bastante rockstar, la verdad. Es muy rockstar, güey. Y... Tiene que haber un micrófono abierto. Un stand con un micrófono. Cualquiera que quiera, puede decir lo que quiera. Ah, y tengo una foto, güey. Tengo un cuadro que me regalaron. Que no sé si está por aquí. Lo voy a enseñar. A menos que lo quieras buscar en mi Instagram. Ok. Puede ser que ahí esté, güey. Está increíble. Pero creo que sí vas a batallar para encontrarlo. Porque está muy abajo. Muy abajo. Pero quiero que ese cuadro... Este... Este en mi velorio. A ver, vamos a buscarlo. Es que lo tienes que ver, güey. Es increíble. A ver. A ver, ¿por dónde estar? Debe estar en una parte donde hay fotos. O sea, la gente va a poder... Digo, mientras buscamos aquí. Claro, 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 claro. La gente va a poder subirse a decir lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran. O sea, puede haber un show de comedia haciendo... Sí, puede haber un show de comedia. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y la gente bien muerta, ¿no? Sí, sí, sí. O el... De la fiesta bien muerto, ¿no? El rostro estaría bien rostro. Estaría chido hacer un rost, güey. Así que... Ah, aquí lo encontré. Fallecido el rostro. Es en una foto donde estoy... Así recargado. Vestido de azul. Se me hace que es más para arriba, güey. ¿Más para arriba todavía? A ver, es aguantado. Despacio, despacio. Dale, dale. ¡Ah, en esa! Igual para... Acá abajo. Ahí te pasaste. Esa azul. Ahí. Dale para allá. Para que lo veas. Dale. Ese cuadro. Ok. Ese cuadro está en mi casa. Está en la entrada de mi casa. Quiero que ese cuadro lo pongan... En mi velorio, güey. En mi funeral. Entonces, cuando llegue la gente, eh... Mira nada más cómo los voy a recibir. Váyanse a la verga todos. ¿Vas a ir a mi velorio, gordo? Eso, verga. Estás invitado. Estoy invitado. Tú vas a hacer un rost. Sí, sí, claro. Tú ve y habla ahí. Un rost respetable. O bueno, no. Chance se siente muy invasivo porque pues... Me imagino que va a haber gente que obviamente tiene más tiempo conociéndote y tiene más afán. Y el hecho de que llegue un güey de la nada. Sí. ¿Quién es este comediante? Sí, sí, sí. Que no conocemos. Sí. Algo voy a hacer. Algo voy a hacer. Sí. No, estás invitado. Sí. Cuando me muera. Ojalá tenga tiempo también yo para prepararlo. Claro. Y ojalá sea muy... Dentro de muchos años, la verdad. Sí, sí. No me quiero morir pronto. Pero si me muero, mira. Qué belleza. Así nos va a pintar el dedo de la entrada. Ya, ya. Ya. Y aparte los Smokey y José, mis amigos de Smokey y José, ya se comprometieron a que van a dar asado de puerco, güey. No mames. Sí, sí, sí. O sea, definitivamente ya planeaste. Ya, claro, güey. Es más, te voy a pedir patrocinio de la coca y la verga. Pa' que haya coca light pa' la raza. Patrocinen en Escafé. Patrocinen en mi delorio. Sí. No mames. ¿A poco no estaría bien verga, güey? Sí. Que me enterraran... Imagínate que me enterraran en un... En un pinche... En una caja o en un ataúd, güey. Que tenga chingo de marcas, güey. Este bien brandeado, güey. Contratas influencers para que hagan un... Un live. Sí, un live o algo así. Que estamos aquí cubriendo el velorio de... Todo un medio... No, estaría chido. Estaría chido. Sería un último acto de... Sí. ¿No? Sería... Y pues como... Pues digo, conoces a mucha gente de muchas cosas. Sería también una manera de... Este... ¿Eh? Rendir honor. De rendir honor. Exactamente. Gracias, serio. De rendir honor a todas las cosas que te gustaron en este plan terrenal. Claro, güey. Estaría increíble. Imagínate música. Que haya vino, güey. Así que vino La Redonda. Patrocina. ¿No? Y ya dije una marca. Me lleva a la verga. No, me arrepiento. No lo dije. No, güey. No vayan. Que haya vinito tinto, güey. Vinito blanco. Comida. Este... Que haya café, güey. Chingón. Puta güey. Pantalla, sí. Güey. Que haya musiquita tranqui, güey. Chingón. Sea como un cóctel. Pero con mi puto cuerpo inerte ahí, güey. Es un micrófono abierto para que cualquier persona diga lo que quiera decir, güey. No me importa, güey. Creo que... Creo que todo uno debería expresarse. Entonces, es eso. Y si me pongo a pensar, creo que sí es un... Un... Este... Un... Un último acto de... Un último performance, ¿no? Un último performance, güey. De lo que soy, fui, güey. Lo que más me gusta, güey. Todo va a estar ahí. Y que alguien lo documente también, ¿no? Que alguien lo documente, güey. Sería chido. Claro. Y que lo suban. Y que lo suban. Mi último reel, güey. Imagínate. Mi último video, güey. Que alguien más lo suba. Yo ya me morí, pero sigo vivo en redes. Sí. Me la pelan. Estaría muy chido, la verdad. Sí, estaría verga. No lo había... Digo, también tengo 25. O sea, no es como que piense en mi... En mi... En mi velorio. ¿Qué tal si eres emo? No, no sé. Ah, bueno. Entonces, no tienes por qué pensar en tu velorio. Bueno, creo que... Soy una persona mentalmente estable, de momento. No, yo ya fui. O sea, yo ya, güey. Nunca he estado mentalmente estable. ¿Consideras que no eres una persona mentalmente estable hoy en día? Nadie es mentalmente estable, güey. Todos tenemos nuestros pedos. Unos activados, unos desactivados. Pero pedos todos tenemos.